La segunda edición de la Copa del Mundo se realizó en Italia en el año 1934. Se dice que esta sede se eligió bajo la fuerte presión del entonces dictador fascista Benito Mussolini, quien consideraba el torneo como una herramienta propagandística para expandir al mundo los ideales del fascismo italiano. El fascismo era un sistema de gobierno de carácter totalitario, ultranacionalista y de extrema derecha. Debido al número de países interesados en participar en esta segunda competición, tras el exitoso campeonato de Uruguay 1930, debió conformar etapas clasificatorias en los continentes y de esa manera llenar las 16 plazas disponibles. Uruguay, quien fue campeón en el año 1930, se negó a participar de este mundial como respuesta al boicot europeo 4 años antes. De hecho, Italia fue uno de los países que se negó a viajar a Sudamérica. En esta edición de la Copa del Mundo, la FIFA decidió eliminar las fases del grupo y como formato estableció el sistema de eliminación directa a un partido único. En caso de igualdad, se debía disputar un partido de desempate en los siguientes días. Con la presión de ganar a toda costa ese torneo, el gobierno italiano de antemano ya decidió conformar un equipo con varios jugadores extranjeros, entre ellos brasileros y argentinos, para combinar de esa forma la dureza de aquel tiempo de los jugadores europeos y la creatividad de los jugadores sudamericanos. Brasil y Argentina fueron los únicos representantes de Sudamérica, pero ambos viajaron con equipos amateur. Los demás países del continente también se negaron a participar de la ronda clasificatoria en solidaridad con Uruguay. Por su parte, Egipto fue el primer equipo africano en disputar un mundial. En la primera ronda, Italia goleó 7 a 1 a los Estados Unidos. En la segunda ronda, jugó contra España en un partido durísimo y con varias polémicas arbitrales. Este partido con el tiempo pasó a llamarse la Batalla de Florencia. Ambos equipos igualaron 1 a 1 en el primer partido, por lo cual debieron jugar el partido de desempate. Este partido, ambos países llegaron con numerosas bajas debido a la dureza con la que se disputó días anteriores en ese primer partido. Finalmente, Italia se impuso por un gol a cero con el gol de su ídolo Giuseppe Meazza. Las ayudas arbitrales tampoco estuvieron ausentes en las siguientes rondas. Y de esta forma, Italia llegó a la final de su campeonato. En esa instancia, se enfrentó a la poderosa Checoslovaquia en otro partido que fue durísimo. El partido final se jugó en el Estadio Nacional de Roma ante 55.000 personas. Y fueron los checos quienes se adelantaron en el marcador antes de finalizar el primer tiempo. Según las crónicas de la época, el dictador Benito Mussolini se bajó hasta el vestuario y amenazó de muerte al entrenador. En la complementaria, Italia pudo dar vuelta y ganó 2 a 1. De esta forma, Italia conseguía su primer título mundial. Pero los jugadores, lejos de festejarlo, respiraron con alivio. Porque sabían que sus vidas no correrían peligro. Y además, lograron el objetivo de Benito Mussolini. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!